Hace muchos años eligieron al doctor Vladimir Serrón de presidente de la región Junín. Ahora ya se llaman gobernadores. Y el señor ha cometido una serie de delitos concatenados, ya ha sido enjuiciado y condenado por una serie de delitos. Y tiene sus seguidores, que dura cabe. Muchos de ellos también enjuiciados. Entonces la gente no termina de entender que por ser autoridad no quiere decir que no vayas preso. Te llames Kuczynski, te llames Toledo, te llames Vizcarra o te llames quien te llames. El día de ayer se le metió una limpiada de cara, pero increíble, para cualquier persona con decencia y con dedo de frente, Pedro Pablo Kuczynski. Dijo lo que se le dio la gana, ante vista y paciencia, pareció un espacio político contratado. Cosa que no le pasa a Serrón. A Serrón el día de ayer, también de una entrevista, con Mario Ghevelini y Canalele, y le preguntó todo lo que le tenía que preguntar. Con el debido respeto, ha sido enjuiciado y culpable. Enjuiciado y culpable, enjuiciado y culpable. Caso, 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 caso. Porque es un señor, el señor Serrón, el que ha sido electo y que tiene responsabilidades penales. Lo mismo que PPK. Entonces, si vamos a tratar con guante blanco, al que nos cae bien o al que es blanco, abunde en favor de Serrón y los demás. Porque Serrón, entre las barbaridades que le quería decir a Mario, era, se justificaba en que era de izquierda, igual que a Duiri, igual que a Gregorio Santos. Y decía que había una persecución política contra él. Bueno, entonces también, pues, Keiko Fujimori es china y hay persecución política contra él. Y entonces nunca van a meter a la cana a ningún político. Y si le poníamos las barbaridades que dijo PPK, sinvergüecerías, para ser más claro, en voz de PPK, pero lo decía Toledo, lo decía, si hubiera estado García Vivo, decía esto de él, lo metían preso en ese momento, en el CET, lo metían preso. O Vizcarra, o Yantumala, o Nadine. Entonces, que la gente entienda que cuando le da su voto a alguien tiene que asumir las responsabilidades. Esos que han estado hablando en Puno, parece que son más hijos de Serrón que de cualquiera. Así que se vean en el espejo de Serrón y atención, puneños, en lo que van a terminar, ya tienen a Duiri con temas penales. Miren las barbaridades que hicieron Serrón y sus compinches, que parece vuelven a cargos de poder para seguir mederando. Miren.